La ciudad de La Plata La ciudad de la provincia de Buenos Aires En los 12 días del 20 de diciembre del año 2011 Siendo las 13 y 37 horas Con mi carácter de tribunal general de gobierno Con mi entidad de justicia y seguridad de la provincia de Buenos Aires Me constituyo en el centro cultural pasaje Nardo Rocha En este lugar Con efecto de darle ayuda De autorizar la toma de juramento y concesión del cargo A los funcionarios designados por el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires Por decreto dictado en el día de la noche Se encuentra presente el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires El señor gobernador de la provincia de Buenos Aires La memoria de mi madre es una abad, el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires ¡Oye! 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 Veme apóyate en el hombro de este amigo fiel! ¡Oye! 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 Gracias por ver el video.